pues el igual ellos tienen por aquí con las cepillas mucha sensibilidad y siempre te la muestra porque les gusta yo creo que son terminaciones nerviosas que la naturaleza es tan sabia que para que las mamás puedan alimentar a sus bebés que tienen tantos y son tan brutitos pues les tiene que gustar mucho que les toquen por aquí y que esto haga así el verdad que las tequillas tampoco lo hacía antes poco a poco confianza verdad cariño